Perdón los tilos, perdón por no madurar nunca, perdón por no conocer las reglas del deporte, perdón por no llegar nunca al conito, por venir al gimnasio solo en época estival, perdón por no querer pagar nunca el estacionamiento, perdón los tilos por haber sumado tan solo un mísero punto en el top 14, permitámonos alzar nuestras copas, madurar lleva tiempo, hacer un gran club también.